¡Hola, Noa! ¿Qué estás haciendo? Estoy aprendiendo los derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos sirven para convivir en paz. Son derechos inherentes a la condición humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. ¿Y qué significa esto? Inherentes al ser humano. Significa que los poseemos por el simple hecho de serlo, desde que nacemos hasta que morimos. Y nadie nos los puede quitar. Forman parte de nosotros, como nuestro cuerpo. Otra cosa es que dependiendo del lugar y la situación en que vivamos, nos los aseguren más o menos. Universales significan que todos y todas los tenemos, sin distinción alguna, por razón de etnia, color, género, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Inalienables significa que no deben suprimirse o limitarse. Los motivos son excepcionales, como por ejemplo el estado de alma con la COVID-19, que se ha limitado el derecho a la libertad. Indivisibles e interdependientes, porque el avance de una facilita de los demás, y si nos privan a alguno de ellos, los demás se ven perjudicados. ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en textos y declaraciones internacionales, como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que está formada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y sus protocolos. La Convención de los Derechos del Niño, de 1989. En otras normas e instrumentos internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida como Carta de Banjul, de 1981, y la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 2016. ¿Cómo nos podemos proteger? Las Naciones Unidas hicieron una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adaptada por aclamación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. ¡Hala! ¡Eso parece un templo! Sí, porque desde el principio, se pensó que los derechos humanos eran sagrados, como el Templo de la Humanidad, y lo dibujaron así. En la base están los valores principales, libertad, igualdad y fraternidad, que incluyen la no discriminación, artículos 1 y 2 de la Declaración. Sobre la base hay cuatro pilares, que son el primer pilar, Derechos Personales, artículos 3 a 11 de la Declaración. Juan, ¿me podrías ayudar a leerlos? Vale. Vida, libertad y seguridad, no es la esclavitud, a torturas o tratos humillantes, ser persona, justicia, presunción de inocencia. Segunda columna, Derechos de los Individuos en Grupos Sociales, artículos 12 a 17 de la Declaración. Intimidad, libertad de circulación y residencia, nacionalidad, asilo, propiedad, matrimonio y familia. Tercera columna, Derechos Políticos, artículos 18 a 21 de la Declaración. Libertad de religión, libertad de expresión e información, reunión y asociación, participación en la vida pública, y por último, la cuarta columna, Derechos Económicos y Sociales, artículos 22 a 27 de la Declaración. Seguridad social, trabajo, descanso, vida digna, educación y participar en la vida cultural. Sobre estos cuatro pilares podemos encontrar un gran tejado, que son los vínculos entre el individuo y la sociedad, artículos 28 a 30 de la Declaración. ¿De qué más formas nos podemos protegerlos de la infancia, además de los de los adultos? Pues verás, Juan, con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990. Es el Tratado de Derechos Humanos, más ampliamente ratificado de la historia. Oye, Noa, ¿y qué significa ratificado? Pues verás, Juan, es el acuerdo que más países han firmado en la historia. Contiene un conjunto completo de normas internacionales, que son obligado el cumplimiento para la promoción y protección de los derechos de la infancia. Juan, ¿me podrías ayudar a leerlos? Por supuesto. El primero es la igualdad. Quiero que me respeten sin importar mi religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo. El segundo es la identidad. Necesito un nombre y apellidos para distinguirme de los demás niños y niñas. El siguiente es el amor. Quiero vivir con mi familia, que me cuide, me alimente y sobre todo que me quiera. También está la educación. Tengo derecho a recibir educación y a tener lo necesario para estudiar. El siguiente es la protección. Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. La calidad de vida también. Necesito atención médica y que me cuiden cuando estoy enfermo. No puede faltar la solidaridad. Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. A continuación, la integración. Quiero poder reunirme con otros niños y niñas. La denuncia. Tengo derecho a ser protegido contra la crueldad, el abandono y la explotación. Y por último, el auxilio. Necesito ser educado en la paz, tolerancia y la comprensión. ¿De qué más maneras lo podemos proteger? Pues con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible entrarán en vigor en 1 de enero del 2016 y darán las decisiones de la sociedad internacional durante los próximos 15 años. Con ellos se retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio para conseguir lo que éstos no lograron. La nueva Agenda 2030 se inspira en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el respeto del derecho internacional. Sus fundamentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Declaración del Milenio, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. ¡Ara, no! ¡Cuántos colores! Sí, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Juan, ¿los podrías leer conmigo? Pues vamos allá. El 1. Fin de la pobreza. El 2. Hambrecero. 3. Bienestar y salud. El 4. Educación de calidad. El 5. Igualdad de género. El 6. Agua limpia y saneamiento. El 7. Energía asequible y no contaminante. El 8. Trabajo decente y crecimiento económico. El 9. Industria, innovación e infraestructura. El 10. Reducción de las desigualdades. El 11. Ciudades, comunidad y comunidades sostenibles. El 12. Reducción y consumo responsables. El 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. El 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y por último, el 17. Alianzas para lograr los objetivos. ¿Te parece, Juan, que veamos datos actuales sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible? ¡Claro que sí! En 736 millones de personas viviendo a pobreza este mundo en 2015 y 413 millones en África Subsahariana. Y también 821 millones sufrieron de desnutrición en 2017. ¿Sabías que las vacunas resultan del 80% menos de muertos por un salampión entre los años 2000 y 2017? ¡Guau! Y 750 millones de adultos aún son analfabetos y dos tercios de estos son mujeres. Y uno de cada cinco niños, entre 6 y 17 años, no asistan a la escuela. También, al menos 200 en Asia Millonar, el riesgo de que haya una niña con salampión. La vida matrimonio de infancia ha disminuido en un 40% desde los años 2000. Aún así, el 30% de las mujeres entre 20 y 24 años contrajeron matrimonios desde los 18 en el año 2018. Y 785 millones de personas aún no cuentan con servicios básicos de agua potable. Y dos de cada cinco personas del mundo no cuentan con una básica instalación con agua y jabón para abrarse las manos en el hogar. También, 87% de los 840 millones en acceso a energía eléctrica viven en zonas rurales. Y el salario medio total de los hombres es un 12% más alto que las mujeres. Mundialmente, la tasa de desempleo es del 5%. Y una quinta parte de los jóvenes no cursan, estudios ni trabajan o reciben una formación. Luego, el 90% de las personas viven dentro del alcance de una red móvil 3G. superior, pero no todos pueden aprovecharlas en el año 2018. También, la mayoría de los países cuentan con políticas que facilitan una migración segura y ordenada. Pero queda mucho por hacer para proteger los derechos y el bienestar socioeconómico de los migrantes. Luego, uno de cada cuatro residentes urbanos vive en condiciones de tubulios en el año 2018. Los países desarrollados usan una quinta parte de los recursos naturales para obtener la misma cantidad de producción económica que los países en desarrollo. Para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, las emisiones mundiales de carbono deben disminuir a un 55% en los niveles de 2010 para 2030. Y continuar disminuyendo drásticamente para alcanzar sus emisiones netas en 2050. Y la acidificación de los océanos aumentó un 26% y se prevé un rápido aumento de 100 al 150% para 2100. Y también, esto es muy malo, el riesgo de extensión ha empeorado un 10% en los últimos 25 años. Y madre mía, de las víctimas de trata de personas detectadas son mujeres y niñas, la mayoría con crisis de explotación sexual, menuda pena. Y tristemente, la ayuda a África ha disminuido un 4%. ¿Se puede proteger en nuestro país? Pues sí, Juan, con la Constitución Española de 1978. ¿Qué es la Constitución, Noa? La Constitución Española de 1978 es la norma más importante de España y de ella depende de la validez de las demás leyes. En la Constitución se recoge el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales por la persona. Se garantiza que se puedan reclamar ante las instituciones del Estado y que los tribunales deban aplicarlos y protegerlos. Además, dentro de ellas se reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 10.2, por lo que es el grado cumplimiento para España. Al igual que el resto de normas internacionales relacionadas que han sido firmadas por nuestro país. Muchas gracias, Noa. Me han resuelto mis preguntas y me has ayudado. Me has hecho comprender más esto y haber estudiado más. Pues de nada, Juan. Un placer. Adiós.